Ya que se decida... Ahí sí lo vamos a decir. Tienes que decir, vamos a ir con la meta muy diferente, y luego nos pasamos a la carpeta. Y nos pasamos a la carpeta, y nos pasamos a la carpeta. Entonces, ¿qué hacemos? No, pero para ver si es que tiene intención de ir. ¿Ese gasto? Y si lo vas a ver con la meta, ¿sí? Sí, hay que practicarlo con él. A ver, ¿intenciones tú también quieres ir? Sí, o sea, mira, a estos eventos es muy importante que se vea nutrido. Hay otros eventos donde va 20.000 gente, y no, esto es un reconocimiento a nuestra ciudad. Entonces, por eso es importante que se vea, que la comisión esté presente. O sea, la verdad, que estuviéramos todos presentes, es como un agradecimiento. Y es la comisión de migrantes. O sea, no es el ir y encontrar el calmo a ser vanos acachantes. No, 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 no. Tenemos muchos trabajadores, muchos nosotros. Cuatro de los que vamos con mucho trabajo, tienen que acceder. Entonces, la cosa del interés de ir, es de ir y vuelta, es cáncer, es de ir y sentir y sentir y sentir. No es poder a pasear. El interés de ir es, en la importancia, a ningún propiedad que ellos están haciendo, en agradecimiento, que estamos hermanados, y somos la única ciudad de México. Sí. Entonces, sí es importante que toda la comisión fuera. Ah, perfecto. Para que planteas todo lo que muchas amenas. O sea, es decir, claro que estamos contentos con esta de hermanados, que nos, además han hecho mucho por la cosa. Y van a ser más a seguir. Porque se volvió a la relación. Ahí la relación es importante continuar, hacerla y fortalecer. Sí. Sí, perfecto. ¿Tú sí tendrías intención de ir? ¿Tú, Conchita, también? Sí, de marzo, ¿dónde se va a checar por cuestiones de la familia? Eso es. Eso es más fácil. Sí, para eso yo tampoco voy a decir sí, porque si va a haber mucha gente, si va a haber mucha gente. Y ahí no hay ningún reto. O sea, esa no es... Ahí también hay mucha gente. Pero no. También eso es para dar el tema del grupo. Porque ellos, tengo entendido que a mediados de abril o finales, estarán entregando, de sus pensas aquí en el municipio. En diciembre les traen una, una acosada a los ancianos, y aparte regalaron el tema de las cobijas. Entonces... ¿Te enteraste de la acosada? Pero, oye, fue por parte del tema. Por eso, pero no han tomado en cuenta la comisión. ¿Es la diferencia? Ah, en la otra, en la otra, en la otra, en la otra, en la otra. Ellos hacen su evento, y tienen sus contactos, y no le importa quién esté. Y aquí, en eso, por Madison, sí toma en cuenta la comisión, toma en cuenta la presidencia municipal. Sí, porque tuvieron que estar. Por eso comentabas, pues, que se fue a la comisión. Claro. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como el respaldar la situación. Voy a buscar tres. Sí. O sea, para ver cuántos... Sí, ahí voy directamente a devolver a esa chica. Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Alguien caro. Diez. Pero no es Dios. Diez. La ira. Oye, es Marte. Es dos. Ah, los Marte. Uno. ¿Está bien caro? Bueno, ya la que valora. Si gustan, ya viene a un chico con mucho gusto y les salva los que llegan. Sí. Y luego, entonces, pasamos al punto número 5, asunto relacionado con el mural. ¿Qué pintarán aquí estos plásticos de la ciudad hermana de Madison? Hay una persona que es de la ciudad hermana que se llama Sharon, que ella ya pintó un mural en la escuela que está en España, que no sé el nombre. Perdón. Manuela. Manuela. Entonces, a ella está interesada con un grupo de otras personas de ahí mismo de Madison, en venir a pintar un mural. Ya se platicó con la Presidenta y la Presidenta está de acuerdo. Pensamos que va a haber algún problema, porque es el edificio, pero dentro del interior se puede pintar sin ningún problema y sin pedirle permiso a la Federación. En la parte de afuera sería diferente, pero en este caso sería en el interior. Yo les... Aún no tengo confirmada la fecha. En teoría es del 1 de marzo. ¿En qué partes? Todavía no tengo. Entonces, en cuanto esté nada así para ahí, que se está dejando que se tiene ya... Ya ha completado ese mural, ya le comprometemos por el vuelto. Por ahí, México se invito... Ay, me acuerdo. ¿Y de igualdad? Sí. Bendito Dios, eso está bueno. Dile a Juanjo. Sí. Dile a Juanjo. Ahorita vamos con ella. Entonces, nada más es confirmarles la... Ese sí va a tener que subir a comisión, que una vez les voy a decir. Sí. Confirmar fecha y lugar. Nada más que no me ha confirmado... ¿Cuál es el que sí vas a subir? Algo por así. Para que todos estén de acuerdo. Nada más en confirmar fecha y lugar, y en cuanto a pleno, yo creo que esta misma semana, la próxima, se los hago saber, para poderlo subir al pleno. y punto número seis, es asunto relacionado con el programa de unir familias. La vez pasada yo les comenté que era la intención de llevar gente de aquí de TEPA a Estados Unidos para reunir familias. Teníamos la intención de hacerlo por medio de la Federación de Jalisco Internacional. No sé si alguien la escuchaba. Pero, la verdad es que solo por darnos la carta y por hacerlo de tema administrativo, a cada familiar se le iban a cobrar 150 dólares. Entonces, yo me puse a pensar, dije, a ver, la Federación no puede pesar más que un Ayuntamiento, es decir, si el Ayuntamiento va a la Unión, ¿para qué vamos a pedirle a esa Federación? Cuando esa Federación está en Estados Unidos, es decir, los 150 dólares cada familiar, en Estados Unidos lo tiene que depositar directamente a la Federación. Y yo dije, no, pues es un negociazo. Digo, no sé si sea negocio, pero, en 10 familias son 1.500 dólares. O sea, ¿yo por qué les voy a cobrar esos 150 dólares? Yo le dije, nena, a ver nena, vamos abanderando nosotros con causas, que sea por medio del Ayuntamiento, en conjunto con la Comisión, que la gente vaya para ti menos. ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿esto no es con todo y el permiso? ¿Ya te informaste el permiso que pagas en Estados Unidos? Sí. No, es que no, nadie te garantiza que te den una besada. Esto nada más, para que me, más o menos me entiendan. Yo tengo unos formatos, y ahí viene todo. Evidentemente, son una serie de requisitos los que tienen que llenar las familias, es decir, que no hayan estado ilegalmente, que la persona a la que van a necesitar no tenga problemas finales, o con la justicia, nada más. que sean mayores de 63 años de preferencia, porque en Estados Unidos se considera que a los 63 años ya eres una persona pensionada, y que no, que no tienen ningún interés en cartas en Estados Unidos, perdón. Entonces, nos cobran 150 dólares, más van a ser 160 dólares de la visa, pero por eso nos cuesta a todos, ya lo sabemos. Eso pensé que era. Ajá. Ah, no, no, no. Son 150... Ah, yo te entendí. Sí, sí. Más, su pasaporte mexicano. El pasaporte mexicano, bueno, para comentarles, después de los 60 años, tiene un descuento adicional. Entonces, ya ahí, yo no puedo poner el precio o estimar el precio, porque, cada quien lo van a sacar por 13 años, 6 o 10 años. Entonces, ahí sí ya cada familiar va a decidir por cuánto, por cuánto tiempo lo, lo saca. Ok. Entonces, esos 150 dólares, los podemos convertir aquí en México, o aquí en Tepo, perdón. Hay empresas que se dedican, como ya saben bien, al tema de inmigración, que nos pueden cobrar mil pesos, o ya lo que, lo que conveniemos, con la persona que nos va a prestar los servicios. Que en vez de que paguen 3 mil pesos, paguen mil. Me han encantado de abandonar la causa, igual se lo puedo comenzar ahí con el tema de algún diputado, lo vamos a hacer, entiendo nosotros, obviamente, cada ciudadano que venga, con la intención de reunirse con su familia, es investigar si son ciudadanos bien o sin todo. ¿Por qué? porque no nos queremos caer en la primera. ¿Cómo será nuestro grupo? Yo lo platiqué con nena y le dije, miren, vamos calándole con 10, en la primera, 10 a lo mejor en 2 meses, y así sucesivamente. Lo que sí es aclararle... A ellos de allá, o llevarlos a acá. Sí, a ellos. Entonces, nena me dice, sí, está bien. ¿En qué pudiera ayudar el municipio? A lo mejor en el que, de que vayan a sacarse las huellas, a lo mejor acompañarme yo, o a algunos de nosotros de la comisión. Es el acompañamiento meramente. Los gastos, quizás alguna persona no tiene para pagar, por ejemplo, tema administrativo, para lo de Marisa, pues ya veremos, de nadie lo platicaríamos, cuántos tenemos casos, y a ver si lo podemos aprobar. Pero una vez, hasta que tengamos el registro, lo que yo quería decirles, es que yo ya voy a empezar el empleo, salvo lo que ustedes se tienen, el problema, es que vienen las fiestas, es un chorro de trabajo. ¿Qué les parece, si el tema, de las ciudades, ajá, de unir familias, o uniendo familias, lo retomamos en mayo, para lanzar la convocatoria, a ver cuánta gente está interesada, cuál fue la demanda de las personas al venir, y ya en base de eso, vemos, platicamos con ellos, cuál es la situación, siempre, diciéndoles la verdad, que se está haciendo todo, para que el municipio, por no hay municipios, se les den su visa, pero no, no, por no garantizar, nadie tiene la visa segura, nadie, si lleves, lo que lleves, entonces, eso es nada más ayudarles, por parte del municipio, a decir con eso, que yo, estoy casi segura que sí, que al mismo, firmar una carta de responsabilidad, tú nos llevas a mostrar esto, firmar una carta de responsabilidad, conlleva muchas cosas, ¿sí? No, 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 yo de responsabilidad no, yo decía, que nosotros, como ayuntamiento, avalar, que son buenos ciudadanos, que son gente bien potente, porque obviamente, vamos a rechenpar, echen no, ya si ellos, incurren, mintiéndonos a nosotros, de que sí, si pasaron alguna vez, este, ilegalmente, que están sus huellas, bueno, eso lleva bajo su responsabilidad, para eso, se va a hacer una serie de requisitos, para que ellos sepan, si en alguno de ellos se infringen, va bajo su responsabilidad, ahí sí ya no podemos hacer nada, es decir, el municipio tiene toda la intención, de que se las den, ¿por qué? porque, es lo que queremos, ya si la gente hace lo contrario, o sea, si ya nosotros no podemos hacer nada, como nos metemos, a la población de la gente, para que no vienta, o para que no, pero no creo, fíjate que yo no creo, que vayan a querer pagar, y sabiendo que no, que no, el registro es lo mismo, y no se tienen de igual manera, y comentar, la persona, la persona que nos pretende ayudar, este, o la que nos vaya a ayudar, obviamente, tiene que saber todo el tema de la educación, que aquí, si eres candidato, si no eres candidato, todo eso, va, entonces, en mayo, lo retomamos, yo creo que la primera semana de mayo, después de la reunión de las fiestas, a ver cómo nos va, segunda semana, ya les voy a traer, qué requisitos, cómo va a decir la publicidad, para decir los días, que nos vamos a estar recibiendo, de qué horario, a qué horario, y qué documentos tienen que traer, ¿vale?, entonces, pasamos al punto, número siete, que son puntos varios, no sé si, ¿alguien tiene un punto varios? No, ¿verdad? No. Y el punto número ocho, que es cláusula. Siendo a las, diez, treinta y cinco, treinta y siete, vamos por cláusula de la sesión, gracias por tu asistencia, y muchas gracias. Gracias. A ver, déjenme explicar, el 25 de abril, o sea, el 25 de abril,